¡Aquí, aquí, 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 aquí! ¡Aquí, aquí, aquí, aquí! Acapulco es uno de los destinos turísticos más importantistas, tanto nacionales como internacionales, que toman como destino vacacional el distribuidor vial Palmira y la autopista Chalco Cuauta. Importante su... La hay también aquí en Acapulco, en Guerrero. Queremos que vengan, los vamos a recibir. El desarrollo urbano de la ciudad precisó a invertir en infraestructura que refuerce su conexión. Señor Presidente de la República, por 32 ocasiones regresa usted a Guerrero. Gracias. 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 Gracias.